Buenos días y amigas, la reforma laboral del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, está a sólo cuatro artículos de ser aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es el segundo debate de una reforma crucial cuyo objetivo principal es devolver a los trabajadores derechos laborales que gobiernos anteriores, como el de Álvaro Uribe Vélez, les arrebataron. De los 80 artículos que componen el proyecto de ley, sólo quedan cuatro por discutir. Aunque se han logrado avances, varios artículos importantes fueron eliminados del texto debido a las maniobras de la oposición. Vamos a ver algunos de estos artículos clave. Por ejemplo, el número 22 sobre el contrato de aprendizaje que establece un contrato laboral y temporal para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en empresas mientras continúan con su formación académica. Este contrato se va a dividir en dos etapas, una etapa lectiva y otra práctica con una duración máxima de 36 meses. Durante la fase teórica, el aprendiz recibirá el 60% de un salario mínimo, mientras que en la fase práctica recibirá un salario mínimo completo. Además, el tiempo trabajado contará como experiencia laboral para su primer trabajo. El artículo también incluye disposiciones sobre afiliaciones a la seguridad social, apoyo económico del gobierno para micro y pequeñas empresas y normas especiales para menores de edad. La ley 789 aprobada bajo el mandato de Uribe, para poner en contexto, estipulaba que si el aprendiz se encontraba en la fase lectiva, la empresa solo debía afiliarlo a salud. Mientras que si se encontraba en la etapa práctica, también se requería una afiliación a una aseguradora de riesgos laborales. Antes del primer mandato de Uribe, oigan bien, los aprendices estaban cubiertos con todos los subsistemas de seguridad social, la salud, la pensión, riesgos laborales. Esto cambió porque antes el contrato de aprendizaje era asimilado a un contrato de trabajo considerando el aprendiz como un empleado más. Eso es lo que se considera ahora y es el legado del expresidente Uribe. Miren cómo les arrebató a los estudiantes del SENA, a los aprendices de este país, los derechos laborales que la Constitución les garantizaba. Ese es el legado que dejó ese primer gobierno de Uribe. Vamos a ver ahora el artículo 23 que habla sobre la monetización de la cuota de aprendizaje que modifica la ley 789. Ahora las empresas que no cumplan con su cuota de aprendices deberán pagar al SENA un valor mensual equivalente a 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Este pago será proporcional si se contrata un número parcial de aprendizajes. Otro importante artículo que se aprueba para seguir avanzando hacia la protección de la juventud trabajadora de este país. Y otro artículo, el 49, que amplía de manera progresiva la licencia de paternidad. En 2025 se extenderá a tres semanas y en el 2026 llegará a cuatro semanas. Esta licencia será remunerada y también debe ser reconocida por las entidades de seguridad social aplicando tanto para el nacimiento como para la adopción de menores de edad. Y miren, sobre este artículo, el pasado domingo desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe estaba lanzando duras críticas hacia esa reforma y en este artículo en particular. Indirectamente, el expresidente decía que la corresponsabilidad de la crianza de los hijos que promueve la reforma laboral es un error. Imagínense ustedes, imagínense cómo es el pensamiento feudal del siglo XX del expresidente Uribe que no reconoce que la crianza de los hijos también es una responsabilidad del padre y que debe estar desde el nacimiento de sus hijos para que ese vínculo familiar crezca y que además no haya una carga sobre la madre como históricamente ha existido. De verdad que esta gente del pasado no quiere avanzar. Otro importante artículo es el que prohíbe la celebración de contratos sindicales cuyo objetivo sea la ejecución de obras o prestación de servicios a terceros. Sin embargo, los contratos vigentes en el momento de la publicación de la presente ley, si completa su tránsito en el Congreso de la República, se mantendrán hasta que los trabajadores partícipes se beneficien de acuerdo a la formalización laboral. Hasta este punto, amigos y amigas, lo que estamos observando es el avance de derechos laborales que no son concesiones ni favores de los empleadores, sino una necesidad para construir una sociedad más equitativa y productiva. Yo mencioné en un anterior video que el trabajo digno no es un favor, es un derecho fundamental para construir un futuro más próspero para todos. Reconocer que los trabajadores son personas con aspiraciones, familias y necesidades y no simples engranajes de una maquinaria económica, abre el camino hacia un desarrollo que realmente beneficie a la mayoría y no solo a una élite privilegiada. Por eso, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha destacado en el punto de los artículos 22 y 23 que es un reconocimiento a los aprendices del SENA, a los aprendices del país, que dignifica la labor de la juventud trabajadora y que además agradece a las bancadas por la voluntad de pensar en los derechos de los jóvenes colombianos. Gran noticia, la Cámara de Representantes le acaba de decir no a Álvaro Uribe Vélez y recupera y vota para recuperar el carácter laboral del contrato aprendizaje que es para la juventud trabajadora. Es una gran noticia esta reforma laboral. Durante 22 años a los jóvenes le han quitado el derecho a tener un contrato aprendizaje laboral con garantías laborales y lo dejaron ganando solamente un 75% de un salario mínimo sin prestaciones sociales. En este segundo debate de la reforma laboral se aprueba que después de 22 años se le recupera el carácter laboral de los contratos aprendizajes, es decir, que tengan derecho a cesantías, a primas, a subsidio de transporte, no solamente que tengan un monto mayor, una especie de subsidio mayor, sino una garantía para que tengan dignidad la juventud trabajadora. Esto es, creo yo, uno de los artículos más importantes de la reforma laboral y hemos logrado acuerdo con prácticamente todos los partidos. Yo quiero reconocer a todos los partidos que hicieron este ejercicio. Es un gran triunfo. ¡Y se pudo! ¡Y se pudo! Pero, lamentablemente, amigos y amigas, la oposición ha logrado debilitar la reforma protegiendo los intereses del gran capital y frenando el avance hacia la igualdad y la garantía de derechos para toda la población. Un ejemplo de eso es la eliminación del artículo 50 que permitía a las parejas del mismo sexo decidir quién tomaría la licencia de maternidad y quién la de paternidad. El artículo fue hundido por el congresista conservador Luis Miguel López Aristizábal, cuya postura homofóbica le impidió reconocer que un Estado social de derecho debe respetar la libertad de elección de las personas, incluso en las familias que conformen. ¿Pero qué se va a hacer? Otro artículo clave fueron los relacionados con el sector agropecuario. Artículos 31, 32 y 33. El artículo 31, que proponía que los contratos agropecuarios se volvieran indefinidos tras 27 semanas consecutivas del trabajo, fue eliminado por la oposición. Esta es la celebración de un congresista que supuestamente representa a la población afro que celebra con vulgaridad por encima y diciendo que los empresarios agropecuarios no tienen cómo garantizar derechos laborales. Esa es la oposición que tiene en el Congreso de la República y los padres de la patria que se gasta este país. No defendiendo al sector agropecuario, no defendiendo a los trabajadores del campo colombiano que tanto se lo merecen. Por eso la reacción del presidente Petro ha dicho que no entiende realmente cómo alguien que gana 48 millones de pesos mensuales más gastos de representación, más los honorarios a sus trabajadores, es decir, que tienen a personas que les sirvan, se oponen a que un jornalero del país gane siquiera el salario mínimo. El presidente Petro les dice que esta es una de las razones por las que este país, por las que Colombia, es uno de los países más desiguales y violentos del mundo. Miren lo que hizo, miren lo que dijo el congresista del Pacto Histórico Pedro Suárez. Él está expresando su indignación al señalar que en pleno siglo XXI, Colombia sigue teniendo una sociedad feudal. Qué vergüenza y qué tristeza. Hoy, en lugar de avanzar, algunos congresistas decidieron darle la espalda a 6.3 millones de campesinos y campesinas. Se trataba de apoyar el contrato agropecuario y garantizar derechos laborales a quienes alimentan el país. Pero, una vez más, les hemos fallado. Muy triste, en el Congreso hundieron la posibilidad de que los campesinos pobres pudieran tener un contrato laboral de que en las fincas se hubiera reconocido el trabajo que se hace. El artículo decía que después de 27 semanas de trabajo, 27 semanas, son casi 8 meses, se hiciera un contrato eterno e indefinido. Ojalá los campesinos de este país sepan lo que acaba de pasar. Y no se dejen engañar por aquellos que en campaña van a prometerles y hablarles, hacerles fiestas. Y cuando tienen que votar por ellos, los clans aquí en el Congreso. Qué tristeza. Falta más congresistas, progresistas del pacto. Hoy hemos perdido la posibilidad de dignificar el campesinado colombiano. Qué triste que este Congreso, que la Cámara representante lo haya hecho así. Campesinos y campesinas, no se dejen engañar. Nosotros, que impulsamos esa reforma para que traigan mejor estatus laboral, al menos un estatus laboral, son yo. Qué triste, no se dejen engañar en elecciones. Lo que estamos viendo es cómo, de nuevo, el Congreso de la República le está dando la espalda a la ciudadanía de la Colombia profunda. La oposición traiciona a los colombianos, a los campesinos de este país, negando un artículo supremamente importante en esta reforma laboral. ¿Realmente no se pueden unir a iniciativas que dignifiquen la labor del campesino colombiano? ¿Por qué tienen que eliminar artículos, tres artículos que eran cruciales para la formalización? Una población olvidada, que hoy cuenta con un 84% de informalidad. Esos son los que a diarios dicen que van a recuperar este país, que van a sacar adelante el sector agropecuario, y que el gobierno de Petro está destruyendo la economía de este país. No merece el campesinado colombiano este trato laboral que le está dando el Congreso de la República. Y ya lo que vemos en estas discusiones es un pulso entre quienes luchan por restituir y proteger los derechos laborales y aquellos que desde posiciones privilegiadas, quizás defendiendo los intereses de quienes los financian, debilitan la reforma laboral en favor del gran capital. Faltan cuatro artículos, nos falta el artículo de la automatización, el artículo de la descarbonización, donde estamos haciendo procesos de protección, el artículo de la vigencia y el artículo de las derogatorias. O sea, cuatro artículos. Una vez pasados esos cuatro artículos, entramos a mirar los artículos nuevos. Hay 140 artículos nuevos propuestos, de los cuales hay cinco que ya tienen el aval. Y desde allí ha creado el presidente una comisión que será la que le hará el informe a la plenaria y entraremos a votar. Ministra, ¿pero de qué se tratan esos nuevos artículos? Bueno, son 140, donde hay de todo. Desde eliminación, desde volver a retomar normas, pero sobre todo son artículos que están proponiendo desde la oposición para quitarle la esencia a esta reforma. De igual forma, esta ley estamos viendo que avanza, pero los retrocesos impulsados por la oposición es un reflejo muy claro de la resistencia que aún existe en este país por construir un futuro más equitativo. Al eliminar estos artículos que buscaban dignificar a los trabajadores, especialmente en sectores vulnerables como el agropecuario, están manteniendo un sistema económico que beneficia a unos pocos mientras deja a millones de colombianos en la precariedad. Eso es lo que estamos viendo, porque aquí está en fuego no solo un conjunto de normas, sino el tipo de país que queremos construir. Uno donde todos tengan acceso a condiciones laborales dignas o uno que siga relegando a los más vulnerables al margen de la sociedad. Las decisiones que se tomen en los próximos días con esta reforma va a marcar el rumbo hacia un futuro más justo o la continuidad de un sistema que excluye a la mayoría. Debemos estar pendiente a lo que discute el Congreso de la República, la plenaria de la Cámara de Representantes, y que luego llegue a la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se hundió la reforma a la salud, que buscaba también garantizar verdaderamente el acceso al sistema sanitario a los colombianos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mil gracias de verdad, amigos y amigas, por haber llegado hasta el final de este video. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan esta información para que continúe este ejercicio democrático informativo con el país. De verdad, mil gracias. Suscríbanse. Es sumamente importante y gratis. Y YouTube va a seguir recomendando este canal a otras ciudadanos. Es importante conocer las noticias para tomar las mejores decisiones en nuestra democracia. De igual, recuerden, las mentiras no son diferencias de opinión. Hasta la próxima.